Se, Kurt no pierde tiempo, siempre estaba acompañado de una dama Kurt Divinidad Ay que bonito, yo no estuve ahí gente, yo estuve en Francia, en Italia no estuve Kurt Divinidad No, no, no Kurt no lo hagas Me vine, te dije Kurt, me vine Kurt no, no A la concha Me acabo de, estoy seco, estoy deshidratado, voy a tomar agua Voy a hidratarme So there's a lot of rocks here at the bottom and it is freezing What the fuck, I'm slipping everywhere Su cámara no se caga No tengo que por alguna gente o hay Mano, acaso no ves que él es guapo, por eso no se le moja Que cosa No se le moja Su micrófono No, es que le es guapo Que tenía que ver encima Chavales, lo dejo Lo dejo, pero Kurt no Kurt siempre estará Así Ahí Me ha acabado Me ha acabado Kurt, por favor El Kurt se desnudaba de una Noche que me saluda, yo Bueno, ni modo Gente, nos vemos Nos vemos chavales, descansen Cuídense